Ya llego Y me destruyeron el carro, apenas me baje weon Me bajo, a ver Si esta en el contenedor, nada mas no lo deje salir Ay, hijo de puta Ya Espera, la chacha suya, hay algo, no se Un viejo Allá, al otro lado, al otro lado Quitate Ay, que mierda Pero matalo, ma Escondese, maricon Ya lo mate Gracias No se, pero aquí me esta dando todo el mundo Ay, mi madre de atrás Puros ingenieros, madre Que desgraciada Todo el mundo es ingeniero en este juego Estoy en la parte del mundo No se ve en su ubicación No se ve en su ubicación No se me arre ¿Qué pasa? Estoy en la parte del mundo, enemigo no se ve en su ubicación ¡Asun! ¿Hay alguien abajo? ¿Están todos abajo? ¿Donde usted está? No, esta aquí a la derecha... ¡Ja, ja! Toma! Uy... ¡Ay, que madre! ¿Qué mentira? ¡Le gané el pulso a un francotirador y yo con esta arma, güey! Me atropellé, bueno. Más que camprella, tío. Mejor si le pongo el bip, pero aquí sí me gustaría usarlo. Para que ustedes me digan hacker y me saquen. Ah no, mejor le pongo el asa delantera, más tú, Anis. ¿Dónde está? No puedo usar en primera persona el barco que estoy manejando. Entra ahí, no están esperando. Sí, está arriba. Está arriba, está arriba. Pero arriba, arriba, arriba de todo el edificio. Mira, vamos ahora. Aquí hay un piloto, se metió ahí. Bien. Atrás, atrás. No tengo ángulo. Atrás, atrás, bájese. Ahí se montó. Bueno, no importa. Ah, yo no sé, yo voy a agarrar el ascenso en casa de aquí. Sí. ¿Me está esperando alguien por detrás? Sí, leo. Ahí va. Muchas. Uy, me fui apenas. Ay, qué mentira. Uy, me fui apenas. Ay, qué mentira.